Amigas y amigos, soy Daniel Aceves y te quiero ratificar la invitación para que el día de hoy nos encontremos en el periódico Excelsior en la columna de Esencial. El tema es este convenio de participación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y el Comité Olímpico Mexicano a efecto de prevenir acciones de manipulación en las competiciones deportivas atléticas. Hoy en día es una realidad que el movimiento olímpico internacional atiende de manera preventiva y disuasiva cualquier participación del crimen organizado en el tema de las apuestas o de la obtención de formación confidencial y es por ello que el doctor Santiago Nieto Castillo y el licenciado Carlos Padilla de Serra, titulares de la UIF y del Comité Olímpico Mexicano han signado un convenio para preservar que la Delegación Olímpica de México en Tokio 2020 más uno tenga los elementos necesarios de información y de capacitación para no incurrir en un enfoque de este tipo. Así que hoy nos encontramos en Esencial del periódico Excelsior.